Muchos me hablaban en el colegio que cuando entrar a la universidad era como los profesores no se van a preocupar de que tú estés estudiando o que vengas a clases o que no. Entonces acá se ha dado como que en verdad sí les interesa que uno estudie, que uno aprenda. Cuando tomé la decisión fue principalmente por el hecho de que era ingeniería comercial y con el sello característico de marketing y también se sale acá con la mención en marketing entonces eso le da como un plus a la carrera. Cuando tú entras a estudiar la carrera se nota el sello muy marcado durante toda la carrera. De hecho la rama principal, digamos, el ramo principal de la carrera va siempre ligado a lo que es administración y marketing. Y eso es bastante interesante y me da llamar la atención porque de hecho no hay ni una otra facultad que yo conozca por lo menos que tenga este nombre de que se llame facultad de negocio y marketing. La mayoría son de negocio y administración o negocio y empresa. Se tiende como a ver muchos aspectos de creatividad o de crear cosas nuevas o de mejorar ciertas cosas que ya existen, digamos. Entonces se liga mucho lo que quiere la universidad de que uno emprenda, que tenga como su propia creación y logre algo nuevo. Eso es como un sello muy particular de la universidad, que tú salgas de acá o incluso cuando ya estás acá en la universidad que tengas ya como en mente algún proyecto, crear una empresa o no sé, idear con algo, asociarte con otras personas. A mí me llamó mucho la atención cuando vi que acá tenían ramos, por ejemplo, que eran como de desarrollo de emprendedores o también que te iniciaban como era la creación de una empresa en términos legales. También te pasan como, no es como derecho laboral, por ejemplo, sino que se llama legislación y empresa. Eso es bastante interesante porque te enseñan cómo crear una empresa y cómo contratar personas. Y eso no lo había visto en otra parte. Si tú tienes una buena idea acá, una idea que puede ser rentable, que tú puedas demostrar que puede ser rentable, tú vas a este centro de competitividad o de emprendimiento y la puedes plantear como un proyecto. Y si es buena, me van a dar el apoyo, me van a conseguir la forma de yo poder financiarla y llevarla a cabo de alguna manera. El sello que tiene de la formación y de crear emprendedores a mí me encanta. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.